Buenas noches, lectores de fotogramas, gracias PESA, esto es bueno. Muy ilusionado, estoy muy ilusionado de recibir este premio. Poco puedo decir más de Fariña que no haya dicho ya. La verdad, hace una semana salía una noticia que decía que hacía un año se había estrenado la serie, lo cual más o menos indica que hace otro año empezamos a preparar la serie y unos meses antes me pasaron los primeros guiones. O sea, dos años y pico ya con un personaje que evidentemente me ha transformado tanto a mí como a todos mis compañeros en algún lugar y lo único que me nace es agradecer a las personas creadoras, los directores, todos mis compañeros, amigos, gente inspiradora con la que es un placer trabajar y ojalá el destino nos vuelva a juntar. Gracias a todos, buenas noches. Gracias.